Cumplimos 15 años y lo celebramos contemplando el progreso sostenido de nuestros campos y ciudades, recibiendo el reconocimiento internacional por un trabajo eficiente, moderno, integral y confiable, convirtiéndonos así en modelo de la administración pública y con un personal motivado. Panamá crece y progresa con el esfuerzo conjunto y continuo de sus hombres y mujeres. Somos ejemplo para la región. Ministerio de Economía y Finanzas, 15 años haciendo crecer a Panamá. Ricardo Martinelli, presidente. Bienvenidos una vez más a este su programa Economía para Todos. En esta ocasión desde el nivel superior de las nuevas exclusas del Canal de Panamá. Los invitamos a que recorran junto a nosotros este importante proyecto nacional que mejorará la comunicación marítima de nuestro planeta y que se enterren de la actualidad económica y financiera de nuestro país. ¡Gracias! 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 Mediante un referéndum, el 22 de octubre, los panameños decidimos ampliar el canal. Once meses después, los trabajos inauguran oficialmente. Y desde las nuevas exclusas del Canal de Panamá, Juan Araúz nos explica aspectos fundamentales del presupuesto general del Estado. El Ministerio de Economía y Finanzas es el órgano rector del presupuesto público en el Estado panameño y la Dirección de Presupuestos de la Nación es la autoridad técnica normativa del sistema de gestión presupuestaria. Le comento que la Dirección de Presupuestos es la encargada de administrar lo que es todo el tema presupuestal y sus servicios están orientados a la comunidad a través de las diferentes entidades que conforman el sector público. Estamos hablando de alrededor de unas entre 84 y 86 entidades públicas en la cual la Dirección de Presupuestos realmente le asesora, da alineamientos, da guía y contribuye a que el proceso presupuestario sea levantado bajo un sistema de eficiencia, de probidad, siguiendo los lineamientos y las normativas. Realmente, la labor presupuestaria de las últimas tres vigencias del Gobierno Nacional se ha caracterizado por el impulso a las inversiones públicas que demanda el país en el marco del cumplimiento del límite del déficit fiscal permitido a través de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Para la vigencia fiscal 2013, el presupuesto general del Estado, excluyendo las transferencias, ascendió a $16,283.9 millones, el cual fue modificado durante el año a través de crédito extraordinario y traslado por la orden de $2,194.8 millones, incrementándose a $18,478.7 millones. Este presupuesto se ejecutó en un 89%, es decir, $16,440.9 millones, destinándose el 49.7% a gastos corrientes y 50.3% a gastos de capital. El presupuesto de inversiones públicas ejecutado ascendió a $7,912.9 millones, es decir, un 86.2% de ejecución al cierre del periodo. Mire, el presupuesto aprobado para la vigencia 2014 asciende a la suma de $17,762.9 millones de valuas. Este presupuesto representa un incremento respecto al año 2013 de 9.2% y se destaca por orientar el 46.3% a los gastos de funcionamiento, 45.1% a los gastos de inversiones, el seguro educativo 0.5% y el servicio de la deuda en 8.0%. Es un presupuesto que trata de mantener, como siempre, el equilibrio entre los ingresos y los egresos, el nivel de endeudamiento público, que consiste también en cumplir con la meta fiscal prevista en el sector público no financiero. Por otro lado, garantiza la continuidad de los proyectos prioritarios en el plan estratégico del gobierno. Además, mantiene una coherencia económica en base a la capacidad fiscal y la consistencia de la política fiscal del Estado. Es un presupuesto que pretende dar respuesta a la sociedad a través de los diferentes proyectos de infraestructura física e infraestructura social. En base a lo actuado, la Dirección del Presupuesto de la Nación formula las normas generales de administración presupuestaria, que es la ejecución, el seguimiento, evaluación, cierre y liquidación del presupuesto general del Estado, dentro de las perspectivas de centralización normativa y de centralización operativa. El presupuesto es un instrumento de gran utilidad para la toma de decisiones, porque permite hacer comparaciones entre el plan inicial y los resultados obtenidos. Con cámara Benito Vega, Juan Araú, economía para todos. Los componentes del programa de ampliación incluyen excavación en el Pacífico y dragados en las puertas del canal en el Atlántico. Los trabajos también comprenden diseño y construcción del tercer juego de exclusas y nuevas exclusas post-Panamá. Y desde este epicentro de esta manda obra, le presentamos el reportaje de la periodista Grace Kelly Chi, que trata sobre las inversiones gubernamentales que se ejecutan para mejorar la condición de vida de más de 44.000 darienitas. Darien, provincia receptora de inversiones. Más de 160 millones de dólares se invirtieron en este quinquenio. Esta es la carretera que comunica al poblado de Metetí con Puerto Quimba. Desde allí se toman las lanchas para ir a La Palma, la cabecera de Darien. En este programa, Economía para Todos TV les muestra los proyectos de inversión del Darien. Impulsar la exportación de productos, agrícolas, ganaderos y artesanales, además de posibilitar una mejor movilización de residentes y visitantes, es la justificación para una inversión de más de 69 millones de balboas en el renglón de transporte para el Darien, entre el 2010 y el 2013. La vía de acceso de la ciudad de Metetí a Puerto Quimba es un ejemplo. Tiene una inversión de más de 8 millones de balboas. Con más del 90% de avance, beneficiará a 2.692 habitantes. Efectivamente que sí ayuda a la provincia, porque sobre todo este camino que está en mal estado, hoy vamos a tener un camino muy bueno que nos va a llevar con más rapidez a Puerto Quimba para cruzar hacia La Palma. Sin embargo, no todo se trata de grandes obras de inversión. Las pequeñas obras impactan positivamente la vida de más de 44.000 personas que habitan el Darien, tal como la remodelación del mercado público y construcción del mercado de artesanías de La Palma en la capital Darienita. Y en el poblado de Metetí se dio la inauguración de la subsede del Palacio Municipal del Área, que beneficiará a nueve comunidades. Bueno, de mi parte yo veo en bastante progreso la provincia de Darien con varios proyectos de inversión que han hecho. Se ha visto mucho cambio en Darien, porque era una provincia muy abandonada. Podemos decir que en estos cinco años se ha visto bastante el cambio en diferentes inversiones, no solamente en el hospital, sino en varios grandes proyectos y en pequeños también se han visto muchos cambios. Porque en Darien nos sentimos felices como Darienitas de que nos hayan tomado en cuenta por primera vez. Todas estas obras de inversión ayudan a impulsar el desarrollo en Darien. En el área de la salud, la inversión pública incluyó la construcción del hospital de Metetí, que beneficiará a más de 60.000 personas, y el Minsacaxi de Santa Fe, Darien. En estos últimos años se ha invertido en varios sectores, no solamente en el tema de transporte con telecomunicaciones, sino también en el tema de mejorar la calidad de vida del Darienita. Permitiendo que se vaya trascendiendo de una situación de extrema pobreza a poder tener un nivel adquisitivo un poco más alto que le permita a las personas tener una mejor calidad de vida. Pero también hemos estado invirtiendo fuertemente en los áreas de salud. Estamos haciendo un hospital que por primera vez Darien va a tener un hospital con condiciones. Ya no es necesario viajar hasta Chepo o viajar hasta Panamá con los pacientes de gravedad. Unos 193 millones de balboas es el monto global de inversiones públicas ejecutadas en Darien, entre el 2010 y el 2013, a beneficio de su población. Con cámara de Benito Vega, reportó Grace Kelly Chi, periodista. Esto es Economía para Todos. Es el momento de ir a nuestra primera pausa. Sigan en sintonía de Economía para Todos, desde los terrenos de ampliación del Canal de Panamá. Cumplimos 15 años y lo celebramos contemplando el progreso sostenido de nuestros campos y ciudades, recibiendo el reconocimiento internacional por un trabajo eficiente, moderno, integral y confiable, convirtiéndonos así en modelo de la administración pública y con un personal motivado. Panamá crece y progresa con el esfuerzo conjunto y continuo de sus hombres y mujeres. Somos ejemplo para la región. Ministerio de Economía y Finanzas. 15 años haciendo crecer a Panamá. Ricardo Martinelli, presidente. Banamá. Presidente. Justiéndose. Por fin.